Si quieres ponte ahí, sí. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos a la sesión de hoy. Nuevamente nos ocupamos de esta maravilla que tenemos la oportunidad de visitar ahora a diario en el Museo del Prado, que es la exposición Tornaviaje. Coincidirán conmigo en que visitar esa exposición cada vez es un descubrimiento, es un festín, así desde luego, de los sentidos, pero también del conocimiento, infinidad de aspectos de la historia y de la cultura tan vinculada a nosotros como es la cultura novohispana y tan cercana, aunque no lo supiéramos, a nuestras costumbres, a fiestas populares, procesiones, lugares así muy comunes para nosotros. Esas piezas están ahora ciertamente en una selección entre nosotros en la exposición y el conocimiento que aportan es verdaderamente extraordinario, al menos así es como yo y personas cercanas lo vivimos. Bueno, las conferencias que acompañan a la exposición tienen esa misión de complementar ese conocimiento, de ampliarlo, de especificar también algunas informaciones y, en fin, de ampliar nuestro horizonte. Hoy tenemos la suerte de contar con Luisa Zatornil para hacerlo. Luisa Zatornil es catedrático de la Universidad de Cantabria, se formó aquí en Madrid, en la Universidad Autónoma, donde se doctoró en el Departamento de Historia y Teoría de las Artes, se llama, y, como les digo, ejerce como catedrático en la Universidad de Cantabria, en Santander. Y yo creo que debe ser del catedrático más veterano en Historia del Arte en nuestro país. Vamos, porque yo recuerdo muy jovencito, porque nos conocemos desde hace mucho, que me dijo, ya soy catedrático y, no sé, todos los demás de su generación estábamos como empezando. Bueno, eso que quede como anécdota, pero también para señalar un mérito académico personal importante. Bueno, el mundo del que Luisa Zatornil se ocupa como científico, como investigador en Historia del Arte, es la ciudad, podríamos resumir. No tanto la historia del urbanismo, la historia de la arquitectura, sino la historia de la ciudad como observatorio de la historia de la cultura. Y ha hecho aportaciones muy importantes en este sentido, estudio, por ejemplo, la proyección de la cultura nobiliaria en la transformación de la ciudad, sobre todo es la ciudad moderna, de la modernidad, eso del siglo XIX eminentemente, pero tiene también otros estudios. Uno muy interesante es la representación de las ciudades españolas por parte de los viajeros, desde el siglo XVI en adelante hasta el XIX, incluso del cambio de siglo. Es decir, tomar esas representaciones de la ciudad como ocasión para el conocimiento de la cultura de época y también las transformaciones de la cultura a lo largo del tiempo. Bueno, también se ha ocupado, como no, de las aportaciones en este sentido de los indianos, una dimensión que efectivamente no está recogida en la exposición, pero que podría corresponderle. Esto es la arquitectura indiana tan desarrollada en diferentes áreas de nuestro país, como el que regresa de América también transforma el paisaje y aporta arquitecturas con unas características muy particulares y también, junto a esas arquitecturas, muchas veces, obras artísticas y, en fin, como acervos culturales que se instalan en nuestro país. Bueno, a ese respecto ha trabajado, además, en los últimos años y es fundamentalmente sobre lo que va a versar la conferencia de hoy. Así que, muchísimas gracias por estar aquí, muy bienvenido y le escuchamos. Bueno, entiendo que me puedo quitar la mascarilla. Muchas gracias a Javier Arnaldo por sus amables palabras de presentación. Quiero agradecer también muy especialmente a la dirección del museo, a mis buenos colegas y amigos, Miguel Falomir y Andrés Ubeda, a esta invitación para seguir debatiendo en torno a la excelente exposición Tornaviaje, que ahora mismo ocupa al Museo del Prado y que es una gran oportunidad para introducir la producción americana en el museo. Quiero, desde luego, también agradecer al Centro de Estudios del Museo del Prado, que es el que organiza estas conferencias, a Javier Arnaldo, que también me ha acogido en los últimos meses como investigador invitado en el Centro de Estudios, en unos meses realmente muy provechosos. Decía que la exposición Tornaviaje es una gran oportunidad para introducir, quizá por primera vez en serio, la producción americana en el museo en un repaso esencial por más de un centenar de obras americanas, piezas conservadas en distintas instituciones culturales y religiosas españolas, piezas que se han integrado en nuestra cotidianeidad y que forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, aunque a veces habían perdido la memoria de su origen. Y de esa memoria del origen vamos a hablar. ¿Cómo llegan estas piezas a España? Precisamente lo que pretendo, o creo que puedo aportar en este momento, a esa rica e informada mirada de la exposición Tornaviaje, son algunos aspectos aparentemente periféricos, geográfica, temática y cronológicamente, que están detrás de ese título, de ese intencionado título de después del Tornaviaje, donde tengo la intención de presentar a un tiempo dos aspectos. Por un lado, ¿qué pasa después de ese retorno de la aventura indiana? Es decir, después de ese viaje de retorno, ¿qué es lo que ocurre? Y también narrar brevemente qué pasa cronológicamente después de esas independencias con las que termina la exposición Tornaviaje. Porque esas independencias no son en absoluto o no detienen en absoluto el fructífero intercambio de hombres, obras y mercancías entre ambas orillas atlánticas. Es decir, la pregunta es qué ocurre con los emigrantes que retornan desde los virreinatos independizados o desde las islas que aún mantenían la dependencia de la monarca hispánica hasta el desastre colonial de finales de siglo. Y donde nos consta que se mantuvo una nutrida y relevante colonia de emigrantes españoles dedicados fundamentalmente al comercio, dando lugar a la leyenda quizá más conocida del indiano rico que pobló sus lugares de origen y las capitales españolas del negocio colonial con un relevante patrimonio y con destacadas obras artísticas y filantrópicas, como veremos. Parte de lo que voy a presentar procede de un proyecto de investigación que Javier Ronaldo ha citado con el título Arte y Mecenazgo Indiano del Cantábrico al Caribe, un proyecto financiado hace algunos años por la Fundación Carolina y cuyas principales conclusiones fueron publicadas en un grueso volumen que publicó la propia Fundación Carolina y el MEC, el Ministerio, con la editorial TREA. En ese proyecto de investigación y en la publicación nos planteábamos cómo hacer una visión panorámica sobre las mentalidades indianas, con especial atención al papel jugado por el mecenazgo artístico en los procesos de ascenso y reproducción social de las élites indianas, buscando, sobre todo, ordenar, unificar y comparar un número suficientemente significativo de promociones indianas que superara un poco las barreras regionales para seguir esos itinerarios transatlánticos de los emigrantes americanos. Emigrantes que muestran su mecenazgo en Nueva España, en el Caribe o en las capitales españolas del negocio colonial, desde Sevilla y Cádiz a Barcelona y Madrid, como también espero que podamos ver. La obra presentaba un estado de investigaciones sobre los indianos, especialmente centrado en el norte cantábrico, pero que pretendía trazar, sobre todo, la larga singladura que ya se iniciaba con los primeros constructores que acompañaron a Colón en sus viajes y alcanzaba las primeras décadas del XX. Nos interesaba mucho esa larga duración para evitar el estereotipo de que las promociones indianas son algo que solo sucede en esa edad de oro de los indianos de finales del siglo XIX. Hay, como podemos ver en tornaviaje, mucha actividad antes y seguirá habiendo actividad después. Uno de los principales problemas que nos encontrábamos es que las legendarias fortuna y las iniciativas artísticas de los indianos han promovido, especialmente en el norte de España, la aparición de una historiografía algo folclórica y regionalizada. Se han publicado muchas historias de indianos, entre comillas, pero poca historia sobre los indianos como fenómeno global, aunque es cierto que es un fenómeno presente por su proyección cosmopolita particularmente difícil de estudiar. Existe abundante bibliografía parcial sobre arquitectura de indianos en este valle o en esta región, sobre esta u otra familia o sobre villas concretas, pero entendíamos que faltaban miradas cruzadas sobre territorios, sobre épocas y sobre artes distintas. Quizá existe una excesiva reivindicación de lo local en el estudio de los indianos frente a lo regional, nacional o internacional, cuando se trata de personajes particularmente cosmopolitas con una dimensión y recorrido intercontinental que abarca intereses y actividades que en algunos momentos va desde Filipinas a la península, pasando por todo el continente americano y por los bancos de Londres, París o Nueva Orleans. Por eso, aquí y ahora, y como complemento a la exposición Tornaviaje, puede ser interesante no poner tanto el foco en las obras como en los personajes, en los actores, en los promotores de ese patrimonio indiano levantado o adquirido con los capitales atesorados en tierras americanas, preguntándose quiénes eran estos indianos, de dónde procedían, cuál era su origen social y geográfico, cómo alcanzaron tanta notoriedad y cuánto realmente lo consiguieron y especialmente qué papel jugó la promoción artística en sus complejas biografías. Preguntarse, en definitiva, cuánto hay de leyenda en estos emigrantes, entre los que se cuentan virreyes, obispos, militares, todo tipo de eclesiásticos, funcionarios, artesanos, artistas, comerciantes, banqueros, abogados, aventureros o muchísimos segundones de linajes arruinados. Personajes no siempre amables o ejemplares, como veremos, no siempre accesibles o bien conocidos, pero a los que quizá, a través de algunos ejemplos, podamos acercarnos brevemente. Pero para eso hay que hacer algunas precisiones iniciales. Quizá lo primero es definir qué es un indiano. Al menos desde 1803, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nuestros vecinos aquí cercanos, atribuyen el calificativo indiano exclusivamente, y cito, al que vuelve rico de América. Actualmente, sin embargo, se aplica a todos, y como precisa Germán Rueda, mejor que de el indiano se debería hablar de los indianos, un conjunto heterogéneo de personas cuyos destinos fueron bien diferentes, pues aunque unos se promocionaron socialmente, otros, el grupo más numeroso, a menudo ni volvieron ni triunfaron. Aunque es difícil precisar la proporción de unos y otros, está bastante claro que solo una pequeña minoría alcanzó el éxito, es decir, hizo las Américas. Para jovellanos, por ejemplo, no triunfaban más de dos o tres de cada cien. Para José de Vargas y Ponce, uno de cada mil. Estos indianos triunfantes, que volvieron enriquecidos y alcanzaron cargos notorios, ocultan con su esplendor la dureza y el desarraigo de esa otra inmigración olvidada y pendiente de estudio a menudo, que no obtuvo el éxito en la aventura ultramarina. Son aquellos indianos conocidos popularmente en el norte como americanos de la maleta al agua. Una gran mayoría que también ayudó a enriquecer las relaciones entre España y América, pero cuyos sufrimientos y fracasos son voluntariamente escondidos y, por tanto, difíciles de historiar. De hecho, Camín, un escritor asturiano del siglo XX, decía, por ejemplo, y cito textualmente, las penas de los que emigramos han de quedar entre nosotros. Nunca mandes a España malas noticias. Aquí triunfamos todos, hasta los que estamos muertos. Como solo aquellos indianos que alcanzaron el éxito económico se pueden permitir adornar su biografía con obras de arte y fundaciones, la mirada que tenemos sobre los indianos es traicioneramente exitosa, pues es la que nos proporciona mayor información y más facilidades para la investigación histórica. De hecho, uno de los principales puntos de interés del estudio de los indianos, de sus nuevas y rápidas fortunas, de su poder ultramarino y de su ambigua identidad, es que nos permiten identificar en estado casi químicamente puro y a menudo en el curso de una sola generación cuáles son los mecanismos de representación simbólica y de legitimación social de una nueva élite extraña surgida del comercio ultramarino. No me voy a extender sobre esto, pero me gusta particularmente el término Atlantes que el poeta catalán Jacinto Verdaguer, por otra parte muy vinculado al mundo de los indianos, utilizó para estos emigrantes. En el fondo, de lo que estamos hablando no es tanto de América y de España, sino del mundo atlántico, de unos personajes a mitad de camino entre dos realidades que acaban, incluso en algunas de sus biografías, no adaptándose a ninguno de ambos espacios y que se sienten a sí mismos como atlantes, como personajes que mantienen un invisible hilo de comunicación entre la península ibérica, Europa, en definitiva, y América. El caso es que durante cuatro siglos el sueño de hacer las Américas había empujado al éxodo ultramarino a miles de emigrantes españoles, buscando una fortuna que en la península les era esquiva. Prácticamente el único equipaje con el que contaban estos emigrantes recién llegados a tierras americanas era su origen peninsular, que inmediatamente se concretaba en su inclusión en una red familiar o en un grupo regional, comarcal o local. Tenemos, por tanto, que el emigrante, a menudo con su expediente de hidalguía bajo el brazo, llega a los distintos territorios americanos destinados a la administración o al ejército o reclamado por algún familiar previamente instalado en el comercio de la colonia. Su principal pretensión era amasar fortuna a través de ella encumbrarse en la escala social y en la medida de lo posible el retorno, que es el objetivo último de tantas incontenidas añoranzas desde el continente americano. La consecución de ese objetivo implicaba un comportamiento público y una expresión externa de poder, nobleza, virtud, riqueza, lujo o representatividad que imitaba las costumbres cortesanas de la metrópoli y que contrastaba con la situación que vivía la población indígena o mestiza. Algunas condiciones de partida, sin embargo, facilitaban esa integración. La primera condición era su pertenencia a cualquiera de los niveles de la nobleza y, por consiguiente, su probada limpieza de sangre, aun cuando no fuera acompañada de una próspera condición económica, como de hecho solía suceder. Pero en la España en la Edad Moderna el reconocimiento de la condición noble dependía en gran parte del lugar de nacimiento del individuo. Diferentes historiadores, como ha recogido mi colega Julio Polo, han intentado cuantificar el peso que significó aquí la nobleza respecto a la población total y dentro de ella el número de familias hidalgas. Domínguez Ortiz, por ejemplo, situó en un 10% de la población total el porcentaje de hidalgos que vivían en la Castilla del siglo XVI. Pero en las provincias cantábricas esa proporción aumentaba considerablemente hasta alcanzar casi a la mitad de la población. Y había comarcas, como por ejemplo el caso específico de Trasmiera en la montaña, actual Cantabria, donde más del 80% de la población tenía la condición hidalga, tenía un expediente de hidalguía, es decir, eran hijos de algo. No es de extrañar, por tanto, que en el resto de España se considerara genéricamente a los montañeses y también a los vizcaínos como nobles. De hecho, la literatura del siglo de oro ridiculizó a menudo el excesivo orgullo que mostraban estos empobrecidos hidalgos de sangre, pero lo cierto es que su condición nobiliaria les permitía, les abría muchas puertas y les exigía cultivar todo un conjunto de virtudes y de expresiones públicas de su condición para mantener los privilegios que exigía su honor, con independencia de su capacidad económica, a menudo muy mermada, entre la hidalguía rural de los pobres territorios cantábricos. De hecho, como veremos, la mayor parte de los indianos que trataremos siempre empiezan su biografía igual. Empobrecido hidalgo rural que emigra a América y ahí se enriquece. La segunda condición exigía el encaje en una red o clan familiar o en un grupo regional que lo identificaba como miembro de una identidad colectiva o de un linaje y que determinaba tanto su estatus social de partida como sus derechos y privilegios. De hecho, el parentesco y el paisanaje son las dos claves principales en el establecimiento de las redes sociales y comerciales indianas. El origen geográfico resultaba clave en la comprensión del itinerario vital y de la cadena de lealtades de muchos de estos indianos. A menudo, una procedencia común subrayaba la diferencia y aglutinaba el grupo consolidando redes clientelares. En las relaciones de paisanaje varía la dimensión que puede ser nacional, regional o sencillamente local, un valle o una aldea. Desde las cofradías montañeses y vizcaínos en la Nueva España del siglo XVIII que veremos después, a las casas regionales asturianas y gallegas en el siglo XX o a los casinos españoles de Ciudad de México, de Buenos Aires o de Rosario. En todos ellos, la procedencia común es un factor de integración en las sociedades de acogida, también de matrimonio, también de padrinazgo y a menudo una garantía de lealtad en estas redes comerciales y sociales basadas en la confianza puesto que había que mover dineros a uno y otro lado del Atlántico y era importante confiar en tu lobby. En muchos casos, ese origen familiar o regional se utilizaba como justificación del éxito mismo que en realidad debía mucho al apoyo de estos grupos con veladas alusiones a la superioridad familiar o nacional basada en virtudes como, recojo algunas palabras de biografías, afán de superación, laboriosidad, amor a la tierra, espíritu de ahorro y sacrificio, patriotismo, términos habituales en la literatura geográfica de los emigrantes. En la biografía de los indianos exitosos, esa superioridad quedaba definitivamente certificada con el ennoblecimiento, último escalón de ese proceso de diferenciación social. Como ha estudiado Ramón Maruri en sus trabajos sobre la nobleza titulada en los virreinatos americanos, los aproximadamente 350 títulos concedidos a lo largo de todo el periodo virreinal se repartieron casi a partes iguales entre españoles y extranjeros, pero de los concedidos a españoles, 137, casi la mitad lo fueron a originarios de las regiones del norte peninsular, Cantabria, País Vasco, Asturias y Galicia, con clara preferencia por montañeses y vizcaínos, que en las principales ciudades se agruparon en las autodenominadas naciones vasca y montañesa. Diversos factores explican la atracción americana de estos emigrantes norteños, en especial desde mediados del siglo XVII y a lo largo de la siguiente centuria. Desde luego el relanzamiento de la minería de materiales preciosos, especialmente la plata, las grandes haciendas agrícolas y ganaderas, aunque también se repartieron por la administración virreinal como burócratas o militares, o por el comercio, la industria y la banca. Pero solo una pequeña proporción de esos emigrantes consiguieron hacer las Américas, resolviendo con éxito el éxodo ultramarino y ascendiendo, a veces muy rápidamente, en una sociedad que valoraba positivamente el enriquecimiento, pues América ofrecía mayores posibilidades que España para la promoción personal. Allí había una menor vigilancia social y económica que favorecía en determinadas situaciones la rápida consecución de grandes y medianas fortunas que consolidaban el poder español en ultramar. Pero cuando alcanzan el éxito, toda literatura de época coincide en señalar que comienzan a imitar las costumbres y maneras de la aristocracia y, en general, los vicios económicos de las clases acomodadas, invirtiendo fundamentalmente en bienes raíces para arraigar sus patrimonios y, sobre todo, haciendo ostentación de su éxito con, se dice, gastos viciosos e inmoderados para acaballerarse. Una expresiva descripción en un memorial enviado a Carlos III desde Nueva España ejemplifica esa tendencia y dice así, y cito, «Nuestros padres, en llegando a la América con lo que les produce el empleo a que vienen destinados o con lo que adelantan en el comercio o con las facultades que adquieren por los enlaces que contraen o con otro semejante arbitrio se ven cuanto antes en el estado de mantenerse con el esplendor de la opulencia. Si tienen hijos, ya nacen estos, se crían y educan con todo el mismo esplendor, gozando de la delicadeza de las viandas, del ornato de los vestidos, de la pompa y aparato de los criados y domésticos, de la suntuosidad de los edificios, de lo exquisito de sus muebles, de lo rico de sus vajillas y de todo lo demás que sobre las reglas de la necesidad natural introdujo en el mundo la ostentación». Como señala la cita, el éxito indiano cuando llegaba solía promover que tras la definitiva consolidación de ciertos logros materiales los intereses empezaran a desplazarse hacia una diferenciación social y simbólica que podía restar eficacia a la actividad económica aunque también abre otras puertas y solía intensificarse con el relevo generacional. No es este lugar pero es lo que comúnmente conocemos como el síndrome de los Budenbrook en alusión a la famosa novela de Thomas Mann. Buenos ejemplos de ello hay entre los indianos destacando algunos vertiginosos ascensos a las más altas esferas del poder y la elegancia aristocrática con el consabido despliegue artístico y filantrópico. En realidad, el rápido ascenso que acompañaba la actividad de algunos indianos obligaba a una justificación social igualmente rápida lo que favorecía el tono eufórico en la construcción de su nueva personalidad. El éxito promovía una notoriedad social que a su vez obligaba a construir una justificación a menudo legendaria de tan exitosa trayectoria basándose comúnmente en argumentos religiosos o de casta. En el primer caso, las veladas alusiones al favor divino explicaban generalmente el destino religioso para una parte de la fortuna familiar. De ahí la insistencia en la pintura devocional como podemos ver claramente en la exposición Tornaviaje o la abundancia de fundaciones pías como la Universidad Pontificia de Comillas que tenemos delante. Tales patrocinios y devociones procuraban lustre a una riqueza que tenía a veces oscuro origen y en un contexto moral católico se justificaba en la última hora una trayectoria vital que no siempre había sido demasiado transparente. Bamonde y Cayuela señalan por ejemplo que la obra benéfica cumple por ello un triple objetivo perpetuar el nombre del finado del prócer consolidar la posición de sus herederos en un entorno geográfico determinado favoreciendo el clientelismo caciquil y abrir las puertas del cielo. Invariablemente aquellos indianos que alcanzaban el éxito imitaban esas costumbres y maneras de las clases acomodadas hacían ostentación de su fortuna con grandes gastos suntuarios y esa ostentación excitaba el deseo de emigrar en los más jóvenes con lo que se cerraba el bucle y el ciclo vital indiano volvía a comenzar. Algunas sagas familiares permiten subrayar actitudes relevantes que si bien evolucionaron con el paso del tiempo fueron dejando generación tras generación un legado artístico que patrimonializa la historia familiar. En época moderna muchos de ellos llegaron a ocupar destacados puestos en la administración del nuevo continente como en el caso de los numerosos montañeses y vizcaínos que mantuvieron alternativamente en sus manos los principales puestos del consulado de la Ciudad de México a través de las cofradías del Santo Cristo de Burgos la cofradía de los montañeses y de la Virgen de Aranzazu que era la cofradía de los vizcaínos. En ambos casos con fronteras regionales muy difusas la primera no solo incluía montañeses y la segunda además de vizcaínos sumaba agentes del entorno vasco-navarro. Entre los personajes destacados en época moderna están los montañeses que alcanzaron el virreinato de Nueva España como Francisco Cajigal de la Vega o la familia Güemes particularmente interesante convertidos en condes de Revilla Gijedo y que darán dos virreyes a Nueva España Juan Francisco de Güemes y Orcasitas y con una larga importante carrera militar y su hijo Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Orcasitas nacido ya en La Habana y virrey entre 1789 y 1794. A ellos se unen a larguísima lista de eclesiásticos de cargos de la jerarquía civil en los que no me voy a extender especialmente destaca por ejemplo el caso de José Escandón y Elguera primer conde de la Sierra Gorda militar profesional pacificador del Seno Mexicano y fundador del Nuevo Santander lo que ya es el estado de Tamaulipas. Hay también acaudados comerciantes mineros ganaderos y además nos interesa señalar un poco esta 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 casta o esta élite de comerciantes vizcaínos y montañeses que por su concepciones y preparación constituía una verdadera casta en palabras de Bradín claramente diferenciada del resto de la alta sociedad novohispana. Esa casta estaba fundamentada en un fuerte sentimiento de paisanaje tenía una alta conciencia de su superioridad convencidos de ser de mejor sangre y de que su éxito económico se justificaba por su devoción religiosa laboriosidad y sentido de la responsabilidad. Todo responde a una curiosa mezcla de la ética protestante calvinista con el catolicismo contrarreformista que ha hecho que sean calificados como puritanos católicos como el equivalente a los puritanos fundadores de los Estados Unidos. Desde su posición de privilegio jamás olvidan su lugar de procedencia renuevan templos parroquiales capillas particulares colegios palacios mansiones señoriales. Mantienen además una relativa homogeneidad interna pero en un reciente estudio sobre el retrato a las élites novohispanas Tomás Pérez Bejo ha establecido dos varientas tipológicas en función de la pertenencia de los individuos efigiados a sendos grupos familiares de orígenes intereses y pautas de comportamiento un poco diferenciados. Distingue por un lado a los miembros de las viejas familias criollas descendientes de los primeros conquistadores o de la alta nobleza castellana habitualmente del sur peninsular que emigraron a América en los siglos iniciales fundando allí sus primeros mayorazgos y en cuyos retratos destaca la obsesión por las filiaciones genealógicas expuestas en cartelas que incluyen amplias retailas de apellidos de Rancio Abolengo títulos nobiliarios ancestrales así como ampulosos escudos de armas. Pero a esta élite colonial criolla y aristocrática se contrapone este otro grupo de familias de origen peninsular norteño vascos navarros navarros rojanos cántabros asturleoneses y extracción social más humilde generalmente de condición hidalga que se habían ido estableciendo en Nueva España desde finales del siglo XVII dedicándose principalmente al comercio y a la minería. No atienden a una obsesión tan extrema por las filiaciones genealógicas y sin embargo dotan de un mayor valor y significado a los escudos de armas como integrantes de antiguos linajes infanzones que a menudo les facilitó el ingreso en las órdenes militares y con un particular orgullo por su origen norteño que consideran zona libre de contaminación musulmana y por tanto de probada limpieza de sangre. Y por último muchas de esas cartelas que podemos ver en la parte inferior se convierten en verdaderos currículum con sus actividades económicas administrativas o castrenses por si a alguien le cabía alguna duda de su notoriedad. No obstante entre esos representantes de las naciones vizcaína y montañesa que dominaron la economía de novo hispana en el siglo XVIII sí quería destacar muy rápidamente a dos familias por un lado el caso de los de los faguaga entre la nación vizcaína vizcaína que en este retrato familiar rinden culto a la Virgen de Aranzazu verdadero hilo conductor de la devoción y de la pertenencia geográfica de la nación vizcaína. Frente a ellos está otro personaje otra familia singular representante de la nación montañesa que son los Sánchez de Tagle el primer marqués de Altamira Luis Sánchez de Tagle y su sobrino el segundo marqués Pedro Sánchez de Tagle este linaje desde finales del siglo XVII consiguió urdir una tupida red clientelar que desde la Ciudad de México se proyectaba al resto de virreinatos americanos incluida Filipinas y naturalmente el Perú el origen remoto está en las Asturias de Santillana en Tagle una pequeña localidad cerca de Santillana del Mar pero desde allí Luis y otro de sus hermanos Pedro tras ser probada su información de hidalguía y limpieza de sangre pasan a indias y al ser considerados como hidalgos se ascriben al consulado de la Ciudad de México su actividad comercial es bien conocida y muy importante desde 1676 dedicándose a la adquisición de productos procedentes del mercado exterior ya fueran europeos llegados a Veracruz u orientales llegados a Acapulco y su distribución por el interior del virreinato sus negocios se convierten en un banco dedicado al comercio de la plata a gran escala y a la acuñación de moneda por cuenta del rey su propiedad es tal que en 1686 ya envían un soberbio frontal de altar de plata repujada que bien podía haber estado en tornaviaje para cubrir con él el altar mayor de la colegiata románica de Santa Juliana en Santillana del Mar reclama reclama entonces Luis la presencia en Nueva España de un sobrino la vieja solución del indiano de llamar al sobrino más espabilado para que sea carga de los negocios hago aquí un pequeño inciso y espero que se comprenda lo que voy a decir porque lo he contado ya más veces pero se tiene que entender bien si queremos situarnos en cómo funcionan estas redes indianas quizá tengamos que ver el padrino otra vez no estoy hablando de violencia estoy hablando de esa organización el padrino una serie de lugartenientes los cargos no son hereditarios pasan siempre al sobrino o al hijo más espabilado no tiene por qué ser el mayor etcétera entonces quizá en segundo plano podemos pensar en esto para entender la organización de estas redes indianas bueno el caso es que don Luis reclama la presencia de Pedro su sobrino para casarlo con su hija su única hija y que herede todo el patrimonio y además a ello va a sumar su propio patrimonio Pedro Sánchez de Tagle que va a obtener todo tipo de honores y títulos a lo largo de su vida hasta hasta el punto de que su retrato se conserve en el Museo Nacional de Historia de México procedente posiblemente del convento de San Sebastián traigo este retrato a colación porque es idéntico el de la derecha es el que se conserva en Ciudad de México y es idéntico al que se conserva en la casona familiar de Santillana una casona modesta que por otra parte se conserva y muy bien y muestra especialmente bien el el recuerdo americano de estas casonas barrocas indianas la con toda su decoración interior con su inevitable Virgen de Guadalupe y naturalmente con obras por ejemplo de factura china en abundancia que venían del Galeón de Manila la única diferencia entre ambos cuadros es la inscripción que acompaña al lienzo mexicano que es más extenso que el de la casona familiar en donde era innecesaria la alusión al origen geográfico puesto que era obvio bueno y que pretendían estos indianos pues mejorar las condiciones de vida de su familia en su lugar de origen envían constantemente dinero que servía para fortalecer los mayorazgos y engrandecer sus casas y posiciones rústicas en ocasiones pagaban el establecimiento de fundaciones piadosas como muestra de devoción y agradecimiento por la fortuna en muchos casos los envíos de dinero se completaban con la adquisición de ornamentos artísticos para sus villas natales esculturas funerarias retablos pinturas o más raramente con el envío de obras de arte desde América que podemos ver en todo su esplendor en la exposición tornaviaje platería ornamentos sagrados pequeñas esculturas etcétera etcétera los envíos de capitales desde ultramar para financiar tales obras solían hacerse a algún familiar o allegado que debía responsabilizarse de administrar o ejecutar los mandatos de sus parientes esta estampa de Victoriano Polanco muestra la importancia de las noticias de indias para los parientes del emigrante popular que podían disponer de compras de fiado y por tanto de fianzas suficientes para sostener la credibilidad dentro de la comunidad campesina el patrocinio de obras artísticas o filantrópicas adoptó comúnmente dos modalidades la más frecuente y prolongada en el tiempo fue el patronazgo de titularidad individual el que realiza un particular o una familia que solía tener su escenario habitual en la metrópoli pero la modalidad colectiva aunque más tardía se polarizó hacia los espacios receptores y emisores de migrantes y solía presentar formas muy variadas por ejemplo colectas hechas por los provinciales de los jesuitas en América para recoger dinero por ejemplo destinado a las obras programadas en el santuario de San Ignacio de Loyola o limosnas de determinadas compañías por ejemplo la compañía guipuzcoana de Caracas más en concreto sus barcos los beneficios se aplican a la reconstrucción integral de la basílica de Santa María del Coro en el centro de San Sebastián hay colectas entre indianos naturales de cierta población ante necesidades urgentes de la parroquia bueno pues se pueden imaginar el despliegue todo tipo de limosnas colectas colectivas por ejemplo en las cofradías de naturales como la que hemos visto de Montañeses y Vizcainos todo ello proviene de la percepción colectiva al menos a ojos de sus paisanos del enriquecimiento indiscutible de los indianos como algo real con lo que la atención a las mismas diversas solicitudes pasa a formar parte de las obligaciones sociales del indiano enriquecido cuenta el escritor Montañés Samos Escalante lo siguiente y cito textualmente es de ley que el indiano si sudó si padeció solo y sin amparo de nadie para juntar su fortuna esta pertenece a su familia y familia de indiano y de indiano rico crece y se dilata fuera de toda proporción los vecinos resultan parientes los afines cosanguíneos y no hay en el lugar voto calamidad vocación religiosa o precocidad notable a cuyo gasto remedio dote y estudios no haya de contribuir forzosamente el indiano conviene en ello al principio por ostentación y porque no le hace mal esto de parecer a guisa de señor antiguo patriarca y sombra de la aldea de hecho no querría pasar sin detenerme aunque sea brevemente en en este tono crítico que va a ir adquiriendo la mirada hacia los indianos en el ámbito de la de la literatura lo que podríamos denominar la fortuna crítica de los indianos se aprecia una clara evolución en la valoración de los indianos desde el siglo XVI hasta el XX inicialmente la imagen de la migración es mala para Cervantes es y cito engaño común de muchos y remedio particular de pocos de nuevo esa desproporción entre indianos exitosos y no exitosos pero las primeras valoraciones críticas del fenómeno indiano se producen a raíz del fuerte impulso que a mediados del siglo XVIII conoció la migración española a indias los textos de los autores ilustrados muestran un creciente interés y preocupación por el fenómeno desde el país vasco por ejemplo el jesuita Manuel de la Ramendi es contundente dice textualmente y cito los caudales de indias traen la maldición del cielo desde Asturias desde Asturias Gaspar de la migración es de parecida opinión advierte que la ostentación de los pocos indianos que alcanzan el éxito provoca la admiración y envidia de sus vecinos a los que excita para y cito perpetuar el mal de la migración se entiende con el funesto ejemplo de su fortuna y critica especialmente la tendencia a reproducir los vicios económicos de las clases acomodadas un siglo más tarde la opinión no ha mejorado y las críticas siguen abundando Leopoldo Alas Clarín por ejemplo dice que y cito los indianos no quieren nada que no sea de buen tono que huela a plebello ni siquiera pueda recordar los orígenes humildes de la estirpe imitando en todo las maneras ideas y palabras de la envidiada aristocracia los autores asturianos por ejemplo coinciden también en ese retrato cruel del indiano presentado generalmente como un ser inculto grotesco avaro ocioso y vulgar despreciado por la aristocracia y rechazado por una sociedad que mira con desdén sus desesperados esfuerzos por destacarse en la mayoría de los textos se ofrece un mismo diagnóstico sobre los indianos muchos se van pero pocos alcanzan el éxito los que lo hacen imitan las costumbres y maneras de la aristocracia y en general los vicios económicos de las clases acomodadas invirtiendo en bienes raíces para regar sus patrimonios y sobre todo hacer ostentación de su éxito con gastos viciosos e inmoderados finalmente esa ostentación excita y es curioso que Jovellanos Manso y José María de Pérez utilizan la misma expresión excita el deseo de emigrar en los más jóvenes con lo que el bucle se cierra y el ciclo vital indiano vuelve a empezar ese juicio crítico será contestado con la lenta construcción de una visión positiva lenta construcción incluso pagada por algunos colectivos indianos que contratan literatos que cambian un poco la mirada sobre los indianos sus obras se convierten a lo largo de los siglos XIX y XX en su principal defensa y justificación y todos los textos del siglo XIX argumentan a favor de los indianos citando caminos escuelas parroquias traídas de aguas frente a la existencia regalada de los que les critican realmente hay que reconocer que su labor es amplísima y vista en su conjunto y en su variada vocación artística cultural social científica religiosa o industrial adquiere su verdadera dimensión la renovación educativa y sanitaria las mejoras en las infraestructuras y especialmente la transformación artística de las poblaciones de nacimiento o adopción en consecuencia a lo largo del siglo XIX la opinión sobre los indianos va mejorando lentamente empiezan a abundar su presencia como figura literaria como protagonistas de pinturas de monumentos públicos como este monumento del marqués de Rivadedeva en Colombres en homenajes en objetos de estudio económico con el surgimiento de los primeros bancos españoles casi todos con origen en la economía indiana y la apoteosis social de los indianos llegará en 1892 con motivo del cuarto centenario del descubrimiento donde España se llena de monumentos a Colón y a los héroes de la carrera de Indias ya sabemos que Cervantes y Colón son los personajes más representados en la escultura pública monumental española aquí cabría haber metido se me ha olvidado la propia imagen de la cabecera de la conferencia que son los numerosos proyectos que conserva el Museo del Prado para el monumento a Colón de la Plaza de Colón que hace Arturo Melida y Alinari en cualquier caso en lo más alto de la pirámide social destaca un grupo de indianos contemporáneos muy relevantes que fueron incluso más allá actuando como verdaderos mecenas de las artes y la cultura en los que sobresalen algunas familias que pueden servir de ejemplo catalanas asturianas vascas cántabras pioneros como los Cifré los Güell los Goitisolo los Vidal Cuadras los Comillas los Manzanedo el Conde de Riva de Deva etcétera etcétera me voy a referir muy brevemente a algunos por ejemplo los Cifré son un gran ejemplo José Cifré y Casas con negocios en Cuba y en Estados Unidos que entre otras iniciativas había acogido en Barcelona a Ferdinand Lesseps para animarle a las obras del Canal de Suez y participado en la financiación del canal cuando se retiró a Barcelona hizo construir la casa del Pla de Palau llamada popularmente Casa Cifré y pagó un hospital en Areins de Mar su esposa era un personaje muy singular una acomodada heredera americana de origen irlandés Judith Downing relacionada muy incluso íntimamente con Stendhal y con Merimé y buena conocedad del mundo literario francés su hijo José Cifré Downing mantenía fuertes vínculos con Francia tenía casa en París mencionaba que desde bien pequeño conocía la emperatría de los franceses la granadina Eugenia de Montijo y en Madrid construyó justo enfrente del Museo del Prado donde ahora está la sede del Ministerio de Sanidad este cosmopolita palacio de aires orientalistas uno de los primeros y mejores ejemplos de arquitectura neoárabe en España proyectado por un interesante arquitecto francés Emil Boisbilbal un discípulo de Violet Lédic arquitecto diocesano de Bayona autor de la restauración y de la chapelle imperial de Villarriz el carácter innovador del edificio reside en que quizás el primero en España que exhibe fuera de los interiores la decoración el gusto orientalista inspirándose en la Alcazar de Sevilla y en la Alhambra de Granada un edificio que fue derruido en época franquista según la leyenda porque era la principal sede de la teosofía en España lo cual no era muy del gusto del régimen franquista y sus restos se dispersaron por todo el país otro buen ejemplo también aquí en el Prado son los Herrazu la familia Herrazu con su colección de pintura su apoyo a los artistas españoles en Francia especialmente los Madrazo su legado al Museo del Prado que todavía se conserva en una sala específica y que como veremos están relacionados con el Márquez de Manzanedo del que hablaré después coleccionista de pintura clásica y propietario de un gran palacio barroco en Madrid otro ejemplo podría haber sido el Márquez de Valdecilla financiando un gran hospital en Santander y muchísimas escuelas pero también la biblioteca anexa al Paraninfo de la Universidad Central aquí en San Bernardo en Madrid estos y otros habrían muchos ejemplos mantienen desde las más altas esferas del poder económico y social una notable presencia en el mundo del arte y la cultura no obstante querría terminar con un repaso muy rápido a dos personajes muy singulares que yo creo que resumen muy bien la situación de los indianos en el siglo XIX y que además tienen la peculiaridad de ser las dos principales fortunas del Madrid y de la Barcelona del momento es el caso del Márquez de comillas en Barcelona Juan Manuel de Manzanedo era natural de Santoña de origen hidalgo empobrecido había migrado a Cuba en su etapa antillana había hecho una enorme fortuna posteriormente trasvasada a la península su rápido enriquecimiento es complejo de resumir pero estaba vinculado a los habituales mecanismos coloniales de dominación monopolios comerciales control del crédito pero sobre todo se explica con la financiación de expediciones negreras cosa que veremos también en el Márquez de comillas en 1845 se vuelve a España se instala en Madrid donde se ha acogido según los parámetros del discurso liberal como el clásico indiano que gracias a su espíritu emprendedor había logrado labrarse una soledad posición e inmediatamente empieza a ocupar cargos importantes funda el banco de fomento y ultramar se concentra en los tabacos se vincula a Madrid como plaza principal en la recepción de los capitales antillanos allí actúa como representante de los comerciantes peninsulares en Cuba y de ciertos sectores del criollismo esclavista insisto en que actividad por otro lado en ese momento todavía legal e inmediatamente empieza es un tipo muy listo y empieza a trasvasar sus inversiones en el mundo colonial al mercado inmobiliario hasta convertirse en la literatura popular de la época en el casero de Madrid es el gran casero de Madrid de hecho empieza a invertir en la puerta del sol que en gran medida es en la época se hablaba de que se la denominaba el patio de manzanero compra la antigua casa de cordero que todavía tiene sus iniciales ahí enfrente de la mallorquina y construye aproximadamente la mitad de los inmuebles y a todo eso se une su activismo a favor de la restauración borbónica con una fuerte aportación económica hay que decir que el banco que va a financiar el retorno de Alfonso XII los dos principales socios son el marqués de manzanero duque de santoña y el marqués de comillas es decir optamos ya al control político desde su regreso establece su residencia habitual en Madrid pero también recupera la relación con su villa natal donde no sólo quiere volverse significante sino que también es el sustento de su carrera política pues es diputado a cortes por el distrito de Laredo santoña está enfrente allí debe consolidar su posición preeminente con las imágenes de su poder y construye finanza la construcción del colegio de San Juan Bautista un instituto de segunda enseñanza comercio y pilotaje el desaparecido hospital de Santa María del Puerto su palacio de verano en la villa y empieza a realizar toda una serie de actividades de compra de fincas en los alrededores de Madrid en Carabanchel por ejemplo bueno no me voy a detener mucho en su obra en santoña Antonio Ruiz de Salces es un arquitecto al que protege desde el principio y es conocido en Madrid por ser el que termina el edificio de la Biblioteca Nacional después del proyecto de Jareño la influencia de Antonio Ruiz de Salces no deja de crecer especialmente el arquitecto de la burguesía es siempre apoyado por 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 el marqués de Manzanero el palacio de de santoña es terminado en 1873 ese mismo año el marqués contrae matrimonio con doña María del Carmen con doña María del Carmen Hernández Espinosa de los Monteros una señora de familia terrateniente andaluza y agitada vida social con motivo de la boda Federico de Madrazo retrata a ambos siendo el del marqués considerado un gran ejemplo de efigie masculina civil y siendo el de la esposa obra perteneciente al Museo del Prado aunque está cedido depositado en el Museo de Álava posiblemente con motivo de su matrimonio ambos realizan un inventario de sus fortunas que arroja un enorme capital líquido para el marqués el capital del marqués es el mayor de Madrid era el primer contribuyente de Madrid y una nada despreciable fortuna para la marquesa que incluía bienes raíces joyas caballos carruajes y sobre todo una soberbia colección de cuadros a la que llevo siguiendo la pista desde hace tiempo un poco infructuosamente en la que destacan firmas según el inventario como Van Eyck Bregel Julio Romano Leonardo El Greco Lucas Jordan Canaletto Coello Rivera Velázquez Meléndez Valleu Goya Pérez Villamil Aes etcétera etcétera El interés de la marquesa por el arte y las joyas y las labores filantrópicas introduce al matrimonio una espiral de gastos suntuarios que pretende ser la imagen de su éxito en la corte lo que le va a traer bastantes envidias como veremos y con motivo del matrimonio Doña María del Carmen pide al marqués que adquiera como regalo de bodas el antiguo palacio de los Goyeneche en la esquina de Huertas con la calle del Príncipe no muy lejos de aquí hoy conocido como Palacio Santoña precisamente y que situaba a los marqueses al nivel de la nobleza de cuna intentando convertir en rancio un cercano abolengo y que desde entonces se conocerá como Palacio Santoña aquí sí hay que destacar que como veremos ambos Comillas de Santoña hacen lo mismo es decir adquieren antiguos palacios barrocos para rehabilitarlos restaurarlos como diría ahora un chico joven tunearlos con la nueva heráldica justo en el momento en que la vieja nobleza de sangre se estaba trasladando a la castellana abandonaba sus viejos palacios y se quería venir a vivir a palacios del siglo XIX más modernos con lo cual la intencionalidad de hacer rancio un cercano abolengo es evidente era el primer marqués de Manzanedo y primer duque de Santoña en la reforma no se realizan modificaciones sustanciales al exterior pues el objetivo era mantener la antigüedad del edificio con la lo único que se hace es duplicar la portada barroca de la calle del príncipe que era obra de Pedro de Rivera y se redecora todo el interior convertido en un verdadero manifiesto de una de las corrientes en boga el neobarroco que concuerda en general con el sentir estético de los Manzanedo y con los convencionalismos del academicismo oficial con el horizonte palaciego en definitiva de los Borbones que se adueña del palacio el palacio es un verdadero delirio de alegorías paisajes opulentos lírica pastoral mitología que cubre los viejos muros del palacio y que queda en manos de un competente grupo de pintores formados en el academicismo a través de las pensiones en Roma imitando el deslumbrante barroquismo de Jordano y Aquinto todo lo dirige Francisco Sanz y Cabot que años después pasará a ser director del Museo del Prado que es el pintor de éxito entre la burguesía madrileña y que cubre la impresionante escalera principal con las alegorías de España y Ultramar donde están representadas Cuba Puerto Rico y Filipinas lo que quedaba aún y las paredes con representaciones de las artes Playa Villa se ocupa del salón renacentista que es un homenaje a las artes con los retratos de los principales artistas del Renacimiento y cubierto con esa alegoría de las bellas artes de Manuel Domínguez hay también un salón Luis XV un salón de baile de aires versallescos con las regiones de España coronadas por esa alegoría del triunfo del ducado de Santoña hay un salón árabe un salón japonés etcétera 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 el palacio se inaugura en 1876 en un baile encabezado con Alfonso XII agradecido al Marqués por su apoyo en la guerra de Cuba en las crónicas de la inauguración ya se indica que y cito textualmente ni Fernán Núñez ni Alba ni Esquilachi ni Medinaceli nadie en la aristocracia supera el lujo del hogar de Manzanedo y como es habitual el ciclo del éxito social se completa con la promoción de una gran obra benéfica la duquesa de Santoña ante la precaria situación de la salud infantil en España funda y pasa a presidir la Asociación Nacional para la Fundación de Hospitales de Niños en España su principal proyecto es la construcción y sostenimiento a sus expensas del Hospital del Niño Jesús de Madrid para niños pobres y pionero en los centros pediátricos españoles para que nos hagamos una idea de la dimensión de esta señora es la inventora de la Lotería del Niño que utilizó durante mucho tiempo para financiar las obras del Hospital del Niño Jesús el proyecto definitivo es de Francisco Jareño muy académico aunque vagamente disfrazado de medievalismo neomudéjar este es el momento de los duques de Santoña su apoteosis social con una enorme fortuna que les permite comprometer cantidades importantes en la construcción y sostenimiento de varias instituciones benéficas en Santoña y en Madrid lo que les otorga un brillo social extraordinario con palacios repartidos por Madrid Santoña París o La Habana y unos bienes raíces que rivalizan con la aristocracia de sangre sin embargo si seguiéramos tirando el hilo llegaríamos más lejos cuento la historia muy brevemente pocos meses después de este imparable ascenso social se tuerce irremediablemente el marqués con 79 años era 25 años mayor que su esposa agoniza en su palacio de Santoña víctima de una rápida enfermedad el día 15 otorga un codicilo que complementa su testamento y al día siguiente se presenta en Santoña Doña Josefa Manzanedo e Intentas de Michans hija natural de Manzanedo a la que conocemos muy bien a través de este magnífico retrato de Maisonier que conserva el Museo del Prado esta mujer había nacido en la Habana y había sido reconocida en 1857 como hija legítima por el marqués por rescripto regio días antes de contraer matrimonio con el hijo de un antiguo socio Francisco de Paula Michans aunque parece que la duquesa de Santoña es decir su madrastra entre comillas no tenía noticias de ella la futura marquesa de Manzanedo que tenemos en imagen había abandonado su residencia en París donde se encontraba muy cercana a Eugenia de Montijo a la emperatría de los franceses y cuenta la propia madrastra me voy a referir a madrastra porque si no entre marquesa y duquesa nos vamos a hacer un lío cuenta la propia madrastra años después que se presentó cito textualmente se presentó doña Josefa Manzanedo el día 16 de agosto en Santoña acompañada de sus hijos y de don Ramón de Razu ese Ramón de Razu al que hemos visto antes en el legado al Museo del Prado del que procede también este cuadro entre Ramón de Razu y Josefa Manzanedo había una relación y hasta ahí puedo leer bueno la verdad es que la duquesa lo dice vuelvo a la cita que se presentó acompañada de sus hijos de Ramón de Razu causa de la separación de Midyans de su mujer instalándose los dos a la cabecera de la cama del moribundo lo que seguramente apresuró su muerte esto es lo que dice la duquesa en un texto que publicará casi al final de su vida titulado espoliación escandalosa en la que cuenta todo el proceso el asunto es que tres días después fallece Manzanero la hija del fallecido interpone una demanda para reclamar la totalidad de la herencia es decir lo que pertenecía a su padre pero lo que había aportado al matrimonio también su madrastra lo que dio lugar a un fatigoso pleito que duró diez años es la gran historia amarilla del siglo XIX la gente seguía este culebrón durante diez años en el que intervienen para que se hagan una idea como letrados Montero Ríos Salmerón Silvela Cristino Martos Castelar Azcárate Gamazo Díaz Coveña y Barroso es decir la plana mayor de la abogacía española la sentencia final es favorable a doña Josefa Manzanedo provoca la ruina económica de doña Carmen que perdió todos sus bienes los que había aportado el matrimonio y los recibido de su difunto esposo entre otras cosas porque se hipotecó para poder pagar a los abogados el Estado le incautó el hospital del niño Jesús poco después le fue embargado el palacio de la calle del príncipe que es obligada a abandonar ella denuncia de manera indecorosa y curiosamente el palacio es vendido al propio Canalejas a buen precio que es el que lo ocupará a continuación y poco después de publicar su memorial titulado de expoliación escandalosa de la señora duquesa de Santoña fallecía en Madrid la duquesa viuda de Santoña según parece en la más extrema pobreza por su parte doña Josefa Manzanedo heredará el título de marquesa de Manzanedo atrás quedan sus años en París cuando había sido retratada por Missioné en el momento en que era el pintor de mayor fama de Francia hay que decir para que nos demos cuenta del salto social que supone todo esto que uno de sus hijos uno de los hijos de Josefa Manzanedo es decir uno de los nietos el heredero del título el nieto mayor de aquel pobre hidalgo de Santoña Juan Manuel de Manzanedo que había emigrado a Cuba casará con una alba es decir y pasarán a formar parte del entorno de los alba que es bueno pues el punto más alto digamos de ascenso a la aristocracia en España similar es la trayectoria del marqués de comillas don Antonio López del Pielago y López de la Madrid en 1853 regresa a España con 36 años y una notable fortuna a partir de ese momento establece la sede de sus negocios en Barcelona aunque sus inversiones pronto se extienden a Cuba Filipinas con importantes ramificaciones en Madrid Cádiz Alicante o Santander con objeto de crear una compañía marítima en principio Sociedad Antonio López y Compañía que acabará convirtiéndose en la famosa compañía trasatlántica que entre otras cosas tenía controlado el correo ultramarino su ascenso económico y social es entonces imparable colaborando activamente también en la restauración monárquica del 75 crea el Banco Hispano Colonial para asegurar la financiación de la operación y a partir de ese momento la trayectoria vital de Antonio López y López se define como no solo por la capacidad de enriquecerse sino para alcanzar el prestigio social para ello se sirvió fundamentalmente de tres herramientas de una temprana y constante tendencia al lujo y a la ostentación el mecenazgo de artistas y escritores y actitudes empresariales paternalistas a partir de 1865 da los primeros pasos para acceder al reducido ámbito de las buenas familias entre comillas de Barcelona adquiere un palco en el Liceo compra una finca y sobre todo compra el Palau Moya el Palacio Moya situado en la parte más alta de las Ramblas en el mejor de los lugares posibles de la antigua Barcelona en frente del Palacio de la Virreina que tanto por su arquitectura singular entre los palacios barceloneses como por su decoración especialmente por los ciclos de pinturas de Francisco Pla el Bigatá que adornaban tanto el exterior como el interior era sin duda el Palacio Dieciochesco más prestigioso de la ciudad de hecho hoy es la sede del servicio de patrimonio de la Generalitat López por tanto compraba más que un palacio y basta leer las descripciones del ceremonial expresamente anacrónico que se hacía seguir en fiestas y recepciones que allí daba para decir que se trataba de una operación perfectamente medida contra lo nuevo los interesantísimos apuntes de recuerdos de su nieto Juan Antonio López perdón Juan Antonio Güell López segundo conde de Güell y segundo marqués de comillas nos acercan un poco a ese ambiente en la capilla de ese palacio además Isabel López Brú la mayor de sus hijas contraerá matrimonio en 1871 con Eusebio Güell Bacigalupi hijo de Juan Güell el otro gran indiano de Barcelona y así como con el palacio había comprado más que un palacio esto es más que un matrimonio es una firme alianza empresarial que tendrá como fruto la figura de Eusebio Güell que todos conocemos como principal patrono y promotor de las obras de Gaudí el rey concede a Antonio López el título de marqués de comillas en agradecimiento por el apoyo patriótico a los barcos ese mismo año el poeta y sacerdote catalán Jacinto Verdaguer conoce un éxito sin precedentes con la publicación de la definitiva versión de la Atlántida diseñada por Luis Domènech y Montané y pagada por Antonio López que incluso una dedicatoria en verso que luego se pone en su monumento la obra es premiada en los juegos florales y se convirtió inmediatamente en el símbolo de la literatura culta en catalán a todo esto hay que recordar que Jacinto Verdaguer había empezado como capellán de los barcos de la compañía transatlántica hasta convertirse en el capellán de la familia de la familia López de los marqueses desde ese momento digamos con la concesión del título de marquesado y con este relato mítico que presenta a los indianos como el hilo conductor como herederos de los antiguos conquistadores como el hilo conductor que mantiene la conexión entre España y América con todo esto el ciclo indiano se cierra de nuevo con la vuelta al solar familiar la pequeña y apartada villa de comillas donde con proyecto de Juan Martorell se construye capilla panteón se construye decorada interiormente con esculturas de los mejores escultores catalanes especialmente los hermanos Balmillana incluso se conserva allí en la en el féretro del segundo marques de comillas de su hijo Claudio López Brú la única segunda versión del Cristo de Balmillana que podemos contemplar en el en el Prado y del que premiado en varias exposiciones nacionales y que inmediatamente se convierte en otro de los encargos de Antonio de Antonio López encarga un jovencísimo gaudí los muebles en una de sus primeras obras los muebles para esa capilla panteón naturalmente encarga un palacio palacio neogótico como corresponde a un armador de base mediterránea promociona la universidad pontificia de comillas después trasladada a Madrid pero obra de Juan Martorell y Montels y Luis Domènech y Montané y por allí está circulando también el joven Antonio Gaudí para uno de sus parientes Máximo Díade Quijano o para en esa obra lateral este kiosco que se construye para el veraneo de Alfonso XII en la villa en 1881 la estrategia de autoafirmación y memoria lentamente elaborada por los colaboradores de la familia López con el poeta verdaguea la familia tendrá desde luego muchas facetas y acabará dando frutos que alcanzan la memoria urbana en 1883 el fallecimiento de Antonio López marca un punto de inflexión motivando un despliegue periodístico y conmemorativo reservado solo a las figuras sociales más destacadas se celebra incluso un homenaje nacional y al año siguiente esa tarea de ennoblecimiento culmina cuando poco antes de la exposición universal de Barcelona en 1888 se levantan en el ámbito portuario de la capital condal entre el nuevo paseo de Colón y las ramblas tres monumentos de tema americano el célebre monumento a Colón que tenemos al final del paseo proyectado en 1882 e inaugurado en 1888 que ha de competir con los dos monumentos de los dos indianos más relevantes de la ciudad fallecidos poco antes el de Joan Güell el padre Eusebio Güell y el de Antonio López es decir los dos consuegros el monumento es proyectado por Josep Oriol Mestres y la estatua es de nuevo de Benancy Balmillana en esa trama el culto a la figura de Colón y en cierto modo la apropiación de su iconografía además de innegables tintes nacionalistas adquiere un contenido político y social inevitable especialmente en esas cercanías del año 1892 con motivo de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento cuando los temas americanos se multiplican el mismo espíritu que reivindica la figura de Cristóbal Colón a menudo con el respaldo de los propios indianos que se sienten sus herederos origina un nuevo interés por las biografías de los protagonistas de la carrera de Indias desde antiguos conquistadores a evangelizadores a los actuales comerciantes así en poco más de un siglo una parte relevante de la escultura conmemorativa española se dedica a estos personajes ligados a la aventura colonial americana y completada con estos nuevos herederos atlánticos como el duque de Santoño de Comilla los antiguos los antaño criticados indianos comienzan a recibir alabanzas y homenajes y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX se despliega una auténtica campaña literaria para rescatar la memoria y el prestigio de los indianos pese a todo eso poco más de un siglo después y con esto ya termino la situación se ha invertido hace unos años inició un debate sobre la memoria esclavista en Barcelona que ha culminado en fechas recientes con la retirada al monumento al Márquez de Comillas justo antes de la pandemia aunque inicialmente se retiró se solicitó la retirada de los tres monumentos de los dos indianos y del propio Colón y se procedió a la sustitución del nombre de la plaza finalmente solo se ha retirado el monumento a Comillas a López nada se ha hecho con el resto de solicitudes de los muchos elementos que hay en el urbanismo barcelonés relacionados con la carrera de Indias y relacionados sobre todo con la presencia de los catalanes en la Cuba del 19 parece que en cierto modo el Márquez de Comillas ha espiado todos los pecados todo esto está inserto en una polémica internacional contra los protagonistas del pasado colonial y la esclavitud que se han apoderado del discurso histórico en las redes sociales y la prensa entre simplificaciones emocionales y políticas de cancelación alentadas por ciertos excesos del revisionismo histórico pero ¿cuál puede ser ahora la respuesta del historiador? sin duda ya no puede ser la misma que antes pues en todas partes se ha abierto el camino a la constatación de que el desarrollo occidental del siglo XIX de mucho más de lo que se había admitido a la explotación de las personas y de los recursos naturales en el ámbito colonial pero siendo todo eso cierto en el caso de Barcelona poco ha trascendido sobre el debate y no parece haber ningún plan aparente para explicar la no lo tengo aquí pero tenía unas imágenes de de Nantes en este caso para explicar la incómoda memoria esclavista de Barcelona en la línea de lo que ha hecho Nantes Liverpool Brighton Bristol o Burdeos de hecho en todo este proceso de retirada del monumento al marqués se ignoraron opiniones tan autorizadas como la del prestigioso historiador Paul Preston o la del arquitecto Julian Bonder que es uno de los creadores del interesantísimo memorial de la abolición del esclavás en Nantes partidarios de no borrar la historia manteniendo calles y monumentos pero contextualizados con placas informativas que dejen constancia de la historia que hay detrás de cada personaje esa misma fórmula que ha adoptado el gobierno británico del Retain and Explain frente a la furia iconoclasta desatada en los últimos años nos debe llevar a plantearnos explicar por parte de los historiadores las biografías para que no queden exclusivamente en manos de aficionados con intereses a menudo sesgados o políticos y que la furia no se lleve por delante estos testimonios del pasado superando naturalmente una historiografía que a menudo ha sido autocomplaciente pero que nos debe llevar a abrir el debate sobre el real significado de la esclavitud y la explotación en la historia y con eso terminado muchas gracias por su atención Gracias.